Hola, aquí estamos de nuevo en el boss de la zona Así que vamos a ello Ojo a la música, ¿eh? Okatsu No quiero pelear contigo, señora Pues a lo mejor si peleas, ¿eh? La música es acojonante No quiero pelear ¡Wha! ¡Eh! Toma Joder, con la paz Momento Ya he cansado, hombre Pues nada Me ha jodido todo el plan Me está cansando, eh Ahora Y moriré, ¿y tú? ¿Y tú? A calmarnos Uf, vale, vale Es rápida, es rápida Vamos, vamos ¡Pum! ¡Uy! Hija de puta, ven aquí, hombre ¡Eh! ¡Pum! En tu cara sucia Me has costado un poquito, eh Pero te perdono Señora, ¿por qué te controlaban? Cuénteme Pues nada No habéis podido ver la cinemática Pero Nos hemos tirado al vacío Básicamente ¡Wii! ¡Pum! Una vez más Hemos rescatado a la chica ¡Bien! Vale Ahí está Hay algunas cinemáticas Que no deja Y otras que sí Es lo que tiene No tener capturadora Compañeros Creer que iba a estar el señor De la supercontención En este Pero no, 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 no No, no, no Ha caído en su trampa Vale, cojonudo Con fluyen desbloqueada ¡Oh! Mola Ahora, adiós Hasta aquí el boss ¡Gracias! 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 ¡Gracias!